Hola a todos chicos, ¿cómo andan? Yo soy Nico Totone y hoy voy a estar abriendo tres Funko Pops completamente originales de El Rey León. Por acá lo tenemos a Simba, lo tenemos a Timón y lo tenemos a Pumba. Bueno, antes de comenzar con el unboxing de estos tres increíbles Funko Pops de El Rey León, chicos, quiero contarles que yo tengo una historia muy particular, muy como fuerte así, con El Rey León, porque cuando yo era chiquito mirábamos con mi abuelo, que pobre estaba enfermo en silla de ruedas, mirábamos casi todos los días la peli en dibujitos de El Rey León y nos emocionábamos ahí cuando Scar agarra y lo tira a Mufasa por el acantilado. Bueno, todos saben eso ya, ¿no? Y bueno, cuando Disney hizo esta nueva adaptación en live action en el cine, yo como que estaba súper emocionado y creo que la fui a ver el día del estreno y la verdad que me encantó, estuvo espectacular, la hicieron exactamente igual a la peli en dibujitos, pero con los gráficos obviamente como si fuera de personas, bueno, no de personas, ¿no? De animales, pero como si fuera completamente real, eso es lo que quiero decir. Y estos tres Funko Pops están basados en la nueva peli live action, como ven ahí en el logo de Lion King, ahí lo ven, es sobre la nueva peli en live action. Así que nada, estoy muy emocionado y la verdad que están espectaculares estos tres Funkos que vamos a abrir en el día de hoy. Bueno, yo creo que vamos a dejar al mejor Funko para el final, que es el de nuestro Rey León, el de Simba. Lo vamos a poner por acá de costadito. También vamos a dejar de costadito otro que me gusta mucho, que es el de Pumba, nuestro jabalí, amigo de Timón y posteriormente amigo de Simba. Y vamos a comenzar a abrir el de Timón. Ahí estamos, es el Funko Pop 549, si no leo a través, sí creo que sí. Ahí estamos, lo tienen, ahí que dice el nombre Timón, nuestra suricata. Les voy a mostrar ahí de costadito para que vean cómo es la caja, que está espectacular. De verdad que el diseño que le hicieron está increíble. Acá lo vemos de costado que dice Timón, como en los otros Funko Pop de los Simpsons que les mostré. Y si queremos completar la colección de nuestros Funkos de el Rey León completa, nos faltaría tener a Rafiki y a Scar. Son los dos Funkos que nos faltarían, ahí se los acerco más para que lo vean, porque los otros tres ya los tenemos. Así que ya saben chicos, si quieren ustedes tener esta colección de Funkos de el Rey León, les faltarían además de estos tres, dos Funkos más, que en este caso no los tenemos, pero tenemos los tres más importantes, ¿no? Digamos, vamos a abrirla chicos. Ahí estamos, un espacito. La abrimos, sacamos la parte esta de las cajas. Y vamos a ver, vamos a ver chicos. Sacamos, vamos, fuerza Nico. Fuerza, ahí estamos, tranquilos, no la rompí. Hace ruido porque es de plástico. Ahí estamos. Y miren, voy a dejar la caja por ahí. Miren lo que es chicos. Paren, la voy a sacar. Vamos a sacarla de acá. Sacó yo esto por acá. No, no, no. Los detalles que tiene esto. Están como muchísimo más detallados que la de los Simpsons chicos. De verdad que es increíble. Están apreciando el nivel de detalle. Miren el color de pelo ahí atrás. Paren que se me desenfoca. Miren, viene atrás con la colita. No sé si la llegan a apreciar bien. Les voy a mostrar ahí todo de costado para que lo vean bien. Tienen los ojos exactamente igual a los de... Es como que están hechos como un animal real, ¿no? Porque es sobre la nueva Peri Live Action. Y de verdad que está increíble. Nuestro primer Funko Pop que abrimos de timón. De verdad que me parece espectacular, ¿eh? Está muy bueno. Tiene las dos manitos ahí. Como hacen habitualmente las suricatas. Que están todo el tiempo ahí atentas. Como que están mirando algo. La colita, miren lo que es. Ahí de costado. Si le acerco para que lo vean más. Ahí tiene la colita como de costado. Y en serio que el pelo está realmente muy pero que muy bien logrado. Tiene como la textura ahí adelante. En la parte de la cabeza. Está muy pero que muy bien hecho, ¿eh? En serio que me encanta. Miren la trompita lo que es. Está increíble. En serio que está increíble. Nuestro primer Funko. Y a ver, ¿mueve la cabeza este? No. En este caso creo que no mueve... Ah, pero la podemos mover para los costados. Chicos, miren. Porque las suricatas, ustedes saben que giran la cabeza ahí. Bueno, giran junto con el cuerpo. No es que gira la cabeza y quedan como el exorcista. Así. No, así no hacen las suricatas, chicos. Pero bueno, está buenísimo que le podemos poner la cabeza en cualquier posición que nosotros querramos. Como que está mirando más para ahí. Como que está mirando para el lado izquierdo. La verdad que estoy realmente sorprendido porque los otros anteriores que abrimos de los Simpsons. Por si no saben de lo que estoy hablando, ya hice un unboxing de Funko Pops de los Simpsons. Y no estaban tan detallados como esto. Lo vamos a dejar por acá. Se llega a ver, ¿no? Nuestro primer Funko Pop de Timón. Y de en serio que me super encantó. ¡Allá voy, Pumba! ¡Resiste! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Continuamos con nuestro próximo Funko Pops que vamos a abrir el de Pumba. Sí, señor. Porque, como les dije, el Rey León lo vamos a dejar para el final. ¿Spoiler? No. No quiero que lo vean todavía. Hombre, ya lo vieron. No pasa nada. Vamos a abrir el de Pumba que creo que este todavía está mejor que el de Timón. Ese fue un Funko Pop 550 de la colección de The Lion King o del Rey León en live action. Por acá de costadito lo tenemos también a Timón. Perdón. A Timón. A Pumba. Que tengo un poquito de problema, chicos. Perdón. Pasito. Que no quiero romper nada. Ahí estamos. Y acá abrimos esta parte así. Y lo sacamos a Pumba, chicos. A ver. Vamos ahí. Ahí estamos. No, 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 no. Está realmente increíble por lo que estoy viendo, chicos. Miren. Antes de sacarlo. Ahí. No quiero que se me caiga. Miren, acá tenemos la colita de Pumba. La llegan a apreciar. La puedo mover un poquitito. No, en realidad está firme, pero como que se puede mover porque, bueno, el material deja que se mueva. Miren el pelo, lo detallado que está. Ahí tenemos el pelo también de arriba. Miren los ojos, lo que son. Realmente me parece espectacular. Acá tenemos los colmillos, serían, ¿no? Del jabalí. Miren lo grandes que son los colmillos. Me parece espectacular porque de verdad que están hechos, ya lo dije con Timón, pero están hechos como si fueran un animal verdadero, ¿no? También se le puede mover la cabeza para los costados. Yo creo que también deben existir los Funkos en modo, digamos, de dibujito de la peli animada. Pero en este caso estamos abriendo los de la peli nueva, la de live action. Bueno, ahí tenemos a Pumba, para que lo vean bien. De todos los perfiles, de repente Pumba agarra ahí, se convierte en un búho y mira de costado. El exorcista. No, ¿qué pasa Pumba? Pensé que eras un jabalí. ¿Qué? Miren chicos, está increíble, con su trompita ahí, que tiene una mezcla entre jabalí y cerdito. Bueno, es parecida, ¿no? La especie, en algún punto. Bueno, realmente espectacular me parece Pumba, chicos. Parece que hoy vamos a comer cerdo, grande y gordinflón. ¿Gordinflón? ¿Me llamaron Gordinflón? No. Vamos a apoyarlo acá, junto con Timón. A ver si lo puedo poner un poquitito más adelante. Ahí estamos. Y un poco más para el costado, así me da lugar para abrir a nuestro último Funko Pop de el día de hoy. Que es nuestro querido Rey León, más conocido como Simba. ¿No? Ustedes saben que acá está hecho, creo que está dibujado como de chiquito, ¿no? Sería como el Simba chiquito. Es el Funko 547. Y ahí están viendo ya los detalles que tiene. Está increíble. Ahí tenemos que dice Simba. Por acá lo tenemos de costadito. Y por acá lo tenemos del otro costadito. Vamos a ver la parte de adelante ahí. La cabeza que nos aparece como en todos los Funkos. Recalco que son completamente originales. Ustedes vieron el nivel de detalle que tienen estos Funko Pops. Y además me parece buenísimo que se le pueda mover la cabeza para los costados. Ok. Vamos a abrir a nuestro último Funko del día de hoy. Que sería Simba. El más importante de todos. Nuestro futuro Rey León. Simba, si yo te diría ahora que vas a convertirte en el Rey León. ¿Vos me la crees? Es de locos esto, ¿eh? A ver. Vamos a abrir, chicos. Abrimos a Simba. Abrimos a Simba. ¿Qué pasa? Ahí estamos. Miren, miren lo que son los ojos, chicos. No le quiero doblar tanto porque se cae para adelante esto. Vamos. Lo sacamos. ¡Uy, qué bueno! Como que es en cuatro patas viene. Miren. Como que... ¿Lo llegan a apreciar? Como que no están en dos patas. Como todos... Bueno, no es que estaban en dos patas los ojos. Pero como que tiene parte de atrás. ¿Me entienden lo que quiero mostrarles? Miren lo que es Simba, chicos. Está espectacular, ¿eh? Parece que se le mueve la cabeza ahí. Pero, digamos, no es que se le mueva así para los costados. Sino que la podemos mover como a los otros. Como a Timonia Pumba. Se lo podemos mover para los costaditos. Y realmente el nivel de detalle que tiene esto es increíble. Miren las patitas. Miren las patitas. ¿Lo llegan a apreciar? ¡Qué hermoso! También viene con su cualita ahí atrás. Acá. Está fija. Está como pegada al cuerpo. No. Está espectacular, chicos. Con sus ojos color... Color marrón. Clarito. Miren lo que es. Tiene... ¿Ustedes ven la cantidad de detalles? Es que tiene... Tiene los puntitos de los... De los pelos en la nariz. Como todos los leones. Y nada. Está increíble, ¿eh? A ver la parte de atrás de la cabeza. Se la mostré. Para que vean como... Si pareciera que tiene los pelitos ahí. Está buenísimo. Me encanta, ¿eh? Un poderoso rey seré sin oposición. Ok, chicos. Entonces acá tenemos a Simba de El Rey León. Que está espectacular. Vamos a ponerlo en el medio de los dos. En el medio de Timón y Pumba. Porque ustedes saben que Timón y Pumba son mejores amigos. Hasta que de repente están en el medio del desierto. Y hay unos cuervos. Creo que si mal no me equivoco es así. Hay unos cuervos que se quieren comer a Simba. Y de repente aparecen Timón y Pumba al rescate. Para salvarlos. Aparece Timón ahí corriendo. Y no me acuerdo si... Timón, perdón. Pumba. Tengo problemas con los personajes. Pero en el fondo sé cómo se llaman. Tranquilos. Bueno, aparece Timón y Pumba ahí corriendo. Para salvar a Simba. Que posteriormente se convertiría en... Se convertiría en los tres en mejores amigos. A eso es a lo que quiero llegar. Y después Simba se va a convertir en nuestro Rey León. Hasta acá esta maravillosa historia chicos. Espero que les haya gustado el video. Haciendo este unboxing increíble. De Timón, Simba y Pumba. A mí me encantó. De verdad que soy muy pero que muy fan del Rey León. Me encantó. Me divertí mucho haciendo esto. Y me hizo recordar mucho a mi infancia. Espero que les haya gustado el video chicos. Si es así no se olviden de dejar un me gusta. De compartirlo. Y de... ¿De qué más? De comentar que me ayudan un montonazo. No se olviden de suscribirse al canal. Y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Si quieren encontrar cualquiera de estos Funko Pops. De El Rey León. Y de cualquier otra cosa que quieran. Lo tienen en Juguetería City Kids. Se las dejo por acá. También me pueden seguir en mi Instagram. Que se los dejo por acá. Y nada. Hasta acá el video. Y nos vemos en el próximo. Chao. No sé qué opinan ustedes chicos. Pero yo creo que quedarían muy bien en mi repisa. A ver. Vamos a probar. Y colocarlos. A ver Forky. Hace el lugar por acá atrás. Vamos. Y vamos a colocarlos en la repisa. A ver cómo quedan los tres colocados. Wow. Miren eso. Están espectaculares. ¿Qué opinan? ¿Nuevo fondo? Sonido.